Nuestro compromiso es con la ciudadanía. La Alcaldía de Catamayo construye espacios recreativos de la mano del factor ecológico. Muestra de ello es el parque que se levanta en el barrio Las Canoas. Muy pronto disfrutaremos de la sombra natural de los algarrobos, juegos infantiles, estancias libres de contaminación para recrearse en familia. Todo esto con el cuidado del medio ambiente. Catamayo crece, se desarrolla y construye su futuro. Armando Figueroa, Alcalde. Armando Figueroa